Hola mis crasero, antes de empezar quería decirles algo, es que este vídeo lo iba a hacer con mi voz, pero no pude hacerlo porque hay un chingo de ruido aquí, así que sin más comenzamos, bueno como esto se es una crítica al usuario Bartelcupead, trataré de no insultar o hacer sentir mal al usuario, así comenzaré con un punto básico, sus vídeos, bueno en este punto sus vídeos tratan de temas variados aunque bueno la mayoría de sus vídeos son estúpidos, y con el fin de atear a usuarios, como fue el caso con Joaco y con Crash el Pro, bueno el siguiente punto sería, narración, bueno en este punto solo me queda decir que su narración es mediocre, y porque tiene una manera simple de narrar y aparte no usa bien los puntos y comas, en el locuendo lo que hace que a veces no se entienda lo que quiera decir y aparte de eso la narración, es un poco aburrida lo que hace que su vídeo, se vaya a la mierda total, originalidad, pues el youtuber no es original, hace vídeos ya hechos y otra parte que critico, es que a robar vídeos de otros usuarios, haciéndolos pasar por suyos, un acto bastante mediocre, tóxico este es un punto que quería recalcar, el youtuber es tóxico fuera de cámaras, y dentro de ellas, pues se ha peleado con muchos youtubers, que no voy a mencionarlos, aparte de que en discord también para mandando a ter, incluso eso lo hace inmaduro de su parte, edición, pues este tema es algo muy fácil de decir, su edición es mediocre y mierda, ya que simplemente pone alguna animación random y listo, aparte de que viendo sus vídeos ni siquiera les mete edición, aunque mierda yo tampoco meto mucha edición a los vídeos, miniaturas, este tema me lo paso por los, bueno mejor no lo digo porque youtube me censura, pero bueno sus vídeos ni siquiera tiene miniatura lo que los hace más mierda, de lo que ya son, repetitivo, bueno esto en si es un punto en el que me hago la pregunta sobre si su contenido, es repetitivo, yo diría que si aparte de que los repite cada 2 días, actividad, bueno este punto es bueno ya que todos los días sube vídeo no como yo, que subo cada 3 años, bueno en fin en conclusiones su canal es mediocre y repetitivo, no mencionaré que también es mierda porque no quiero xd, bueno espero que les haya gustado la crítica, y pues si se lo preguntan porque hice la crítica, o si les vale madre igual se los diré, esta crítica lo hice porque fue la opción ganadora para hacer vídeo, bueno dicho esto se me cuidan y nos vemos pero antes, ya que cambiaste a Movistar. Movistar.